No sé por qué te la pasas a mi lado Sabiendo que con el tiempo te vas a lastimar ¿Cuándo fue que cambiaste las velas del juego? Dijimos que no nos íbamos a enamorar Rompiste tu palabra al hablarme de nuevo Diciendo que querías conmigo algo más Hey, Kani, dime cómo te explico Soy yo así desde chico Me cuesta dar afecto y canciones nunca dedico Soy claro, no la complico A nadie le suplico No quiero nada serio porque todos los bañicos Pensé que solo querías un poco de compañía Pero estás enloquecidas amándome todo el día ¿Quién diría? Que te ibas a enamorar, no es culpa mía Esto no tenía que pasar Pero nunca me escuchabas Esto no es un cuento de hadas Tu labial en mis almohadas Y tu ropa en mi placar Pero nunca me escuchabas Esto no es un cuento de hadas Tu labial en mis almohadas Nena, tenemos que hablar ¿Cuándo fue que cambiaste las velas del juego? Dijimos que no nos íbamos a enamorar Rompiste tu palabra al hablarme de nuevo Diciendo que querías conmigo algo más Hey, Ganey La técnica haciendo el agua esto, ¿o qué? Frank Diciendo que no tienen nada Diciendo que no tenemos Diciendo pero a favor Ahí también A A A A A A A ¡Suscríbete al canal!